¿Qué te causa tanta gracia? No me matarás con ese ataque Y no estoy mintiendo ¡Secto! No me cansaré de arrepentirlo Tú no me vencerás porque soy el príncipe Saiyajin guerrero ¡El GRAN VEGETAAA! ¡El GRAN VEGETAAA! No me cansaré de arrepentirlo Tú no me vencerás porque soy el príncipe Saiyajin guerrero ¡No! ¡No me hagas! ¡El GRAN VEGETAAA! ¡El GRAN VEGETAA! ¡Eres un perdedor! C-C-C-C-C-C-C-C A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-K-C-C-C-C-C-C-C-C-T? ¡Te equivocan! ¡Yo soy un terrícola con orgullo de esaña ayer! ¡Mira, broma! Ay, no mereces vivir. ¡Quítate! Yo mismo me encargaré de eliminarlo. Gracias por ver el video